En mérito a ello, he viajado bastante a diferentes lugares y precisamente de ahí tuve conocimiento y a partir también de otras denuncias que hacían líderes del mismo instrumento político más IPCP. Esta gestión duró dos gestiones, 15, 16, 17, 18. El 18 emitió un informe conclusivo de la organización a efecto de que otra persona pueda asumir también el cargo. Y son en esas fechas que yo llego a tener conocimiento muchos actos. Posteriormente se dieron otros escenarios y que el tema que ahora se investiga nada tiene que ver con el tema familiar. No podemos asumir y decir que son asuntos familiares, ¿no? Toda vez que son niñas y menores de edad. Y la autoridad pertinente para iniciar esta investigación de oficio es el Ministerio Público y no así establecer ese vínculo familiar. A mí se me han seguido 22 procesos. 22 procesos toda vez que estuvimos denunciando actos de corrupción, autoridades involucradas, dirigentes involucrados, incluso hecho llegar al Ministerio de la Presidencia y a otros dos más, las 56 personas involucradas en actos de corrupción. También tuvo conocimiento de esto el expresidente Juan Evo Morales Aida. Con documentación a tal efecto he tenido la oportunidad de conocer a viceministros y a ministros que realmente vale la pena decir realmente son personas que han hecho un buen trabajo. En otros casos no. Y en este caso particular que debe ocupar a toda la sociedad civil estamos los de menores de edad y no pueden quedar a la intemperie toda vez que ahora como abogada recién he podido un conocimiento muy diferente. Se inicia un proceso por los mismos delitos a otra persona y no tiene la misma connotación, sin embargo está detenido. También se ha imputado y al día siguiente las medidas cautelares personales, toda vez que los riesgos procesales son abundantes en el caso del señor Morales. Este tema no es político, este tema no está, desde mi punto de vista no está organizado, más al contrario, a partir de esto presumo que van a salir muchos otros hechos más que van a vincular al entorno del señor presidente. De algunos, he dicho en su momento que tengo conocimiento, no solamente el presidente, sino los otros que están allegados. Dije el dos mil diecinueve, si es que no me equivoco, de lágrimas porque ya no se soportaba las acciones, las acciones violentas que impartían contra dirigentes, buenos dirigentes que no estaban de adorno con el plan. Gabina, Gabina.